Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelan los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apreñale la nostalgia Y lo reconozco en mi vida Cuando me ame la señal de jura Cuando en mi mano me abrazo y la cruz Cuando le agotase la factura Cuando la cosia no me avería mal Resistiré Y se verилось De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el culto que se dobla, quiero siempre ser vencido Resistiré para seguir viviendo Soportaré los confes y jamás me vendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré